...o el pecho de los hombres. Con el amor, renace la esperanza. Ya tengo a mi lado los últimos invitados de la tarde. Ellos son Yadel Quisaldaña, especialista en comunicación de la Casa de Cultura 20 de Octubre. Bienvenida, amiga. Bienvenida nuevamente, porque hacía unos días que no te teníamos. Y Javier Vega Leiva, director del Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes, pero además quien es el presidente de la Unión de Historiadores de Cuba en Granma. Bienvenido también, hermano. Gracias por estar. Y quisiera entonces empezar con la dama. ¿Qué nos tiene para estos días? Sabemos que se acerca el Cuba, que linda es Cuba. Bueno, mira, primeramente quiero hacerle una invitación a todos, porque Casa de Cultura el próximo 24 de mayo y hasta el próximo 26 vamos a estar realizando el Festival Infantil de Coral. Cuba, que linda es Cuba, Coral e Interpretación Infantil. Este festival, bueno, llega precisamente a su edición número 15 y se va a estar realizando en el Cine Céspedes a partir de las 10 de la mañana. En próximas ediciones vamos a estarle dando la información concreta de cuánto va a ser el valor de la entrada, porque si es en el Cine, ustedes saben que el Cine siempre cobra la estadía allí. Bueno, decirle, en esta oportunidad, el próximo 24 vamos a estar haciendo el Festival Infantil Coral, donde tenemos ya inscritos 15 coros infantiles de las diferentes enseñanzas estudiantiles de nuestra ciudad. Un gran logro para nosotros, porque en ediciones anteriores no lo habíamos podido lograr y bueno, felizmente llegamos con esta masividad de 15 representantes de diferentes instituciones educacionales de nuestra ciudad. El próximo 25 vamos a estar realizando entonces el Festival de Interpretación. En esta oportunidad serían 18 obras, donde van a estar representadas por 30 niños, porque va a estar en diferentes formatos, dúos, tríos, cuartetos. Va a estar dedicado al son y al género de la música tradicional cubana. Y felizmente para nosotros, en esta oportunidad, este festival va a estar dedicado a Orlando Quesada. A Arevalo, Guapachá. A Arevalo, como conocemos, bueno, Guapachá. Vamos a estar dedicándole esta edición ahí, así que les estamos invitando porque el día 26 se va a hacer la premiación de este festival y ahí se le va a dar un gran homenaje al maestro. Así que les estamos invitando desde ya y nada, el próximo, es decir, el lunes estaremos aquí dándoles más información de lo que vamos a estar haciendo en este Festival Infantil. Muchas gracias, Javier. Bueno, Javier, ya se abren casi las cortinas de este encuentro nacional de jóvenes historiadores. Quisiera que brevemente nos dijeras qué va a estar pasando. Sí, Alan, buenas tardes a ti, a todo el colectivo del programa y además a todos los televidentes. El evento nacional, el encuentro nacional de jóvenes historiadores, Humberto Leivin Memoria, tiene por sede la provincia Granma, con sede en Bayamo, en el municipio de Iguaní, en el municipio de Manzanillo. Sí. Abre, es decir, estamos a la espera del recibimiento de los delegados. Bien, en la espera. Ya una representación de una veintena de jóvenes historiadores menores de 35 años, con representación de todas las provincias del país, que vienen a exponer el resultado de sus investigaciones y a socializar saberes, a compartir saberes. Y, evidentemente, desde la perspectiva de los jóvenes historiadores, los análisis, las investigaciones, los asuntos teóricos metodológicos, los procesos teóricos metodológicos de la enseñanza de la historia, pero, sin lugar a dudas, un encuentro de amigos, un encuentro necesario que nos conlleva a la unidad. Mañana estaremos abriendo el programa en el municipio de Iguaní, que, además, lo hicimos coincidir con el 20 aniversario de un evento que se hace todos los años en Iguaní y que este año cumple sus 20 aniversarios, el evento Bajo la Tierra Creceré, en ocasión del 129 aniversario de la caída en combate de nuestro apóstol de la Independencia. Y, por supuesto, este evento también está dedicado al 205 aniversario de natalicio del Padre de la Patria, formando parte de un gran programa también que, próximamente, estaremos celebrando, el próximo 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos. Aprovecho la ocasión para felicitar a todos los trabajadores del sistema de museos de nuestra provincia de Granma, que el próximo 18 de mayo, hoy se celebró el acto provincial, donde fueron reconocidos muchos museos, y que tiene como colofón la develación de la figura en cera del Caballero del Son, del maestro Adalberto Alta, al Álvarez, el 18 de mayo a las 6.30 de la tarde, en el Museo de Cera, único de su tipo en el país. Bueno, estaremos todos juntos, los bayameses, los granmenses, todos los cubanos, develando la figura en cera del maestro, el Caballero del Son, Adalberto Álvarez. Una obra muy esperada, porque se anunció en un momento, y luego no se logró para la fecha que se había previsto, pero al fin llega, Adalberto, a nuestra ciudad de Bayamón. Muchísimas gracias. ¿Alguna que quieran aportar? Sí, Alain, solamente creo que el pueblo de Granma va a saber de qué estoy hablando. Reconocer, aprovechar la oportunidad para felicitar a un amigo que está de cumpleaños. Sí. Hoy está de cumpleaños el maestro Juan Manuel Reyes Alcolea. ¿Cómo no? Un poeta, escritor de nuestra provincia, y que desde aquí, desde la CNC Granmense, bueno, el abrazo entrañable para el maestro Alcolea. Dicen que son más de 80, él sabrá cuánto estará cumpliendo. Así que, bueno, una felicitación para él. Mucha salud también en nombre del equipo de Frecuencia 12. Muchas gracias, Adalberto, por tu presencia, Javier, por este encuentro, que esperamos que sea todo un éxito y que aporte mucho a la historia bien renovada, como la juventud siempre lo hace. Gracias a usted también por acompañarnos.